Me diste una vez, me hiciste creer, como me duele perderte, me designaré olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Y luego voy a rompe el dedo y ahora mirarlo que me fallaste yo, que me fallaste. Loτεí esto quiere perderte. Guadalupe, tu consejoria. Al Port deGA, un buce novio, quiere saber que me hubiese una costero. Es el perro que meничbased en... ¡Gracias! Música 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 Siempre te voy a querer Que se unan Para amurar Y cada día Hoy estoy aquí Hoy con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Que se unan Pero en el resto de mi vida Basta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser un tuyo Un poquito mío